¿Qué es la píldora? Que después de algunos minutos es detectada por un parche que el usuario debe colocarse en el cuerpo, el cual a su vez envía la fecha y hora y el nivel de actividad del paciente a través de Bluetooth a una aplicación de teléfono celular y podrá ser adquirida a partir del próximo año en los Estados Unidos.